Pues sí compañeros, estamos aquí en un sitio tranquilito para poder efectuar el pulido de nuestros faros. Vamos a ver qué ingredientes vamos a usar y si funcionan, pues bueno, lo dejaremos ahí. Y si no funcionará, pues veríamos opción B que tengo en una bolsa. Opción A, bueno, aquí tenemos un spray casero con agua, agua del grifo normal, y tenemos pasta de dientes, colgate normal, la más normal que hay de colgate, y luego tenemos una, bueno, marca chunga, pero es blanqueadora, porque hay quien dice que tiene que ser blanqueadora la pasta de dientes y hay quien dice que con normal sirve. Tenemos valleta de microfibra y este es el estado actual de los faros. No están muy mal, pero sí que se ve que están, sobre todo esta parte, que es donde más pega el sol, están más quemados o más turbia, se ve. A ver desde aquí arriba, si podemos ver, veis que se ve así como empañado. Bueno, esto lo vamos a intentar pulir, como os digo, así que comenzamos. Vamos a comenzar, he puesto aquí, bueno, el cartoncito de colgate, que será este, y este es el de blanqueador, que será este lado. Voy a darle cinco minutos a cada lado, y bueno, ya a ver qué sucede. He traído, pues, agua, trapo, como hemos visto, así que creo que tengo todo lo que tengo que tener. Comenzamos. La primera sensación es que estoy pasando colgate por un faro. No noto nada extraño. Seguiremos aquí y en un par de minutos volvemos a hacer conexión y os cuento. Después de más o menos un par de minutos, lo que me he dado cuenta es que se ha secado la pasta, he echado un poco más y se ha vuelto a secar. Así que voy a ponerle un poquito de agua, un pelín, y a ver cómo responde. Bueno, ahora patina más, evidentemente. Voy a darle como tres minutitos más, que es lo que me queda, y ahí ya enjuago y muestro ahí la comparación entre un lado y otro. Esto hay que hacerlo en círculos, así como lo estoy haciendo yo. Y aquí ya apurando el poquito que me queda de colgate, porque el trapo va chupando, ¿no? Pero, bueno, vamos a enjuagar. Llevo como cinco minutos dándole alegría y yo creo que es ya tiempo suficiente. Porque si esto, además, cansa. Si esto hay que darle dos horas, ¿por qué quieres que te diga? Casi que pago lo que me cuesta en el taller. La reparación. Y... Y ostras. Oh, my God. De verdad, ¿eh? De aquí se ve bastante bien. Pero, pero bastante bien. A ver si es que es el trapo que está un poco húmedo y está mejorando el resultado. Pero... Pero no. Eh... Sí que lo ha pulido. Joder, el colgate de las narices. No está perfecto, ¿eh? Hay que decirlo. No está súper, súper bien. Pero... Pero más o menos sí que... Sí que lo ha dejado... Bueno, lo ha dejado bien. Mirad. El no tratado y el tratado. Se ve bastante diferencia, ¿eh? Yo el colgate normal le voy a dar un aprobado a expensas de cómo lo hace el blanqueante. Y nada, voy a proceder. No me espero más. Este vale 65 céntimos de euro. Viene más cantidad. Y es lo más barato que había. Y este me ha costado exactamente... El colgate más... Un euro me ha costado. ¿Vale? O sea que realmente... Bueno, el presupuesto es muy bajo. Pero este ya es de risa. Y con este... Mira, es azul. Con este tenemos para mucho... Mucho más pulidos. Y además... Nos sirve también para limpiarnos los dientes. Y nos sobra. ¿Por qué no? Vamos para allá. Es como... Uy, este es como más pegajoso. Este hay que darle... Hay que echarle más. Es como más... No sé. Meloso. De primeras me ha gustado más el colgate, ¿eh? Cómo se aplica. Pero vamos a darle ahí... El voto de confianza también a este. Llevo dos minutos como antes. Y me he dado cuenta... Usa mucho más esta azul. Porque enseguida se atasca. Enseguida se seca. Sin embargo, la colgate duraba mucho. Mucho más. Pero... Pero bueno, eso. Voy a echarle un poquito de agua. A ver la sensación. Que evidentemente ahora patinará mejor. Pero... Pero no. No me ha gustado. Al menos el aplique de esta... De esta tipo gel blanqueante. Seguimos dándole. Esos tres minutitos que me quedan. Y... Y ya aclaramos. Y cinco minutos. Llevamos ya. Así que... Aclaramos. Madre mía. Este me ha reventado la mano. Pero bastante, ¿eh? Se atasca mucho. Ahí, generosamente. Vamos a... A quitar... La capa. Y... Sí. Bueno, bueno. A ver. Sí, no, ¿eh? Ha mejorado. Pero... No. El colgate mejor. El colgate mejor. Sí. Ahora... Ahora lo enfocaremos desde aquí arriba. Que se ve un poquito mejor. Ha mejorado. Pero no llega a ser tan traslúcida como la del colgate. Por lo tanto, vamos a darle suspendido. O sea, que no tiene que ver con el blanqueante. Yo creo que tiene que ser pasta blanca. O sea, la típica colgate. Y funciona muy bien. Vamos a quitar esto. Mira, ahí se ve. A ver dónde está la raya. Aquí. ¿Veis? El original con la pasta azul y con la colgate. Voy a acabar de darle a todo con colgate para dejarlo todo bien. Y nos vamos a ir al otro porque me ha quedado así como... Bueno, con ganas de probar la opción B. Porque pensaba que esta no iba a funcionar, ¿eh? Y nada. Dejo esto niquelado. Y nos vamos al otro faro. Y ahí probamos suerte. Ya veremos. O sea, la opción B es muy agresiva. Tengo que decirlo. Si me cargo el faro, pues me lo he cargado. ¿Qué vamos a hacer? Así es la vida de un youtuber. Y total, me compro otro Ferrari. Vamos a darle. Faro derecho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una mezcla de WD-40. Bueno, ya sabéis, el aceite este multiusos. Y bicarbonato sódico que venden en cualquier supermercado. Son dos cosas fáciles de conseguir. Pero, vale, no se vaya ni a abrirlo. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer una especie como de pasta pulidora. Esto lo he visto yo en internet. Y bueno, esto es maravilloso, parece. Esto es... ¡Uf! El pasote. A ver si no la lío. No. Ahí se ve. Bueno, ahí tenemos, yo creo que bastante aceite. No tengo ni idea si es bastante o no, porque es la primera vez que lo hago. Así que iremos un poco al tuntún. Y bicarbonato, que esto teóricamente voy a explicarlo. El aceite, aparte de ser un aceite lubricante, que va a permitir que resbale bien el producto, es un aceite limpiador. Así que, bueno, tiene como doble acción. Va a limpiar y el bicarbonato es lo abrasivo, lo que va a hacer, pues eso, pues una especie como de lijado, muy, 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 muy suave y va a pulir el faro. O sea, todo está en mi cabeza. Ahora ya verás tú, cuando lo ponga, la cagada que voy a liar. No sé si esto tiene que estar más espeso o no. Voy a ponerle un poquito más de bicarbonato. Yo creo que esta consistencia es la buena, ¿eh? Fíjense. Ni más ni menos. Esta es la que tenéis que buscar. Ahora, aplicarlo. Uh, esto está denso, claro. Bueno, ¿y qué nos encontramos? Pues que se ha quedado como pastoso, ¿no? Mira, voy a ponerle un poquito, así, una capa de WD-40 y luego el pegotón este encima. Y le voy dando. Y se finí. Llevamos cinco minutos. Yo creo que se aprecia que también ha funcionado, pero esto de la pasta lo veo un poco una tontería. Lo que he terminado haciendo es, le tiraba WD-40 y ponía en el paño el bicarbonato, así como espolvoreado, y le daba. Y ya está. Cuando veía que ya no quedaba bicarbonato, porque al darle las esquinas o lo que sea, se va desprendiendo, pues simplemente volvía a proceder el mismo sistema o rutina. Un poquito de WD-40 y más bicarbonato en el trapo. Y, bueno, ahora evidentemente tiene aceite, porque le estoy dando. Lo que no sé es cuando se seque el aceite o se elimine si volverá a estar opaco. Ahí está la duda, ¿verdad? Pero le voy a dar ahí con agua bastante y otro trapo que tengo limpio, dejaré que se seque y veremos la diferencia. Al final tenía en el maletero un poquito de jabón de estos de limpiar el coche y le estoy dando ahí, pues eso, alegremente para eliminar el aceitito. Y ahora ya le pego la enjuagada y vemos cuando seque si realmente mantiene el brillo, el brillantor. Y ya ha pasado un ratito, ya están secos, los hemos secado de todos modos con una servilleta de estas de papel. Y esto es lo que hemos conseguido. Bueno, no estaba muy mal realmente, los he visto mucho peores en la calle, pero ya tenía ese pequeño deterioro por el sol. Vamos a ver este y doy mi veredicto. Recordemos que esta parte la hicimos con el colgate. Aquí la tenemos. Y la aplicación le doy, pues una aplicación cómoda. El presupuesto es un euro y te da perfectamente para los dos faros. Y el resultado, pues vamos a decir que es correcto. Bueno, esta parte la hicimos con esta, que era blanqueante de tipo gel azul. Y el resultado no ha sido tan bueno, creo yo. La aplicación tampoco ha sido igual que la de colgate, ha sido peor. Y el presupuesto es menos, pero había que echar más cantidad. Por lo tanto, en este caso gana colgate. Así que iría a comprar esta si lo hiciera con pasta de dientes. Y vamos a ver este otro lado. Este otro lado ha sido el del WD-40 y el bicarbonato. Aquí los tenemos. Que si bien, si lo tenemos en casa, no está mal el usarlo. Porque funciona y realmente se aplica muy bien y es cómodo. Y el resultado vemos que es satisfactorio. El problema es que esto vale dinero. Y esto también vale más de un euro. Así que, bueno, evidentemente, el ganador de este vídeo es el colgate. Porque por un euro lo tenemos todo aquí. Y simplemente esto y una valleta de microfibra sería capaz de dejar los faros más o menos correctos. También tengo que decir que esto es un pulido de andar por casa. Un pulido muy casero. Un pulido muy justito. Para los que tenemos los faros ahí medio medio. Pues bueno, se puede salvar el tipo. Pero realmente no se asemeja, porque yo lo he hecho, lo he hecho en un taller. No se asemeja el pulido que te hacen en un taller, pues con los productos y las herramientas que ellos tienen. Así que, bueno, mi consejo es que, bueno, si no quieres pegarte la currada y prefieres pagar, te va a quedar muy bien en un taller. Pero si quieres hacerlo por ti mismo, que compres un colgate de estos rojos, el más barato. Y te va a quedar, pues como habéis visto, más o menos decente. Si os ha gustado el vídeo, pues dejadme un gran like y decirme qué queréis que ponga más a prueba. Así tipo, pues eso, mitos. Mitos que queráis que cace. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.